¡Hola amigos! Soy Seikan y esto es un gameplay directo de los juegos del hambre Minecraft. En el último capítulo no me fue nada bien. Perdí después de haber obtenido un hacha, después de haber obtenido manzana dorada. Fue descuido mío, ya vi el video y no vi a verlo cuando ya era demasiado tarde. Él traía armadura, traía espada y no me convenía pelear con él, aún así lo hice. Pero bueno, esperemos que esta vez nos vaya mejor. No sé cuántos somos, cerca de 14, 4, 3, 2, 1 y allí vamos. No tomé nada, no tomé nada, no tomé nada. ¡Qué salida tan mala! No me pudo haber ido peor. ¿Esto qué abre? ¿Esto qué abre? Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Veo demasiados avatares iguales. Soy tu sombra. Veo un cofrecito. ¡Oh, vaya cofrecito! No quiero arriesgarme. Si veo que alguien viene por mí, me comeré la manzana dorada. Al menos no se la dejaré. ¡Uy, cañonazo, cañonazo! Vamos a ver si en estas casas encuentro algo. No hay nada, ¿eh? ¡Oh! Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Oh, wow, 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 wow! Bueno, ese amigo no me siguió, lo cual es bastante bueno porque iba equipado hasta los dientes. En el video se ve retrasado. No sé el video, si lo sé. Que no estoy encontrando nada. Tuve una salida pésima. Y ahora no encuentro nada. Estoy caminando a lo loco con una pechera. No, 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 no. Bueno, si yo soy lento en el agua, ellos también. ¡Uf! ¡Wow! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! No me sigue. Veo un cofre ahí. Supongo yo ya estará tomado, pero no pierdo nada con ir a verlo. Súper tomado, ¿por qué no puedo brincar eso? ¡Uf! Bueno, puedo decir que ya duré un poco más que antes. No encuentro el botón donde tengo la zanahoria. Y no tengo comida. Una armadura apenas. No sé si eso fue del cambio de tiempo que hicieron. O murió alguien. ¡Wow! ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Oh, corran! ¡Oh! ¡No lo lograré! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Oh, mira, aquí está el amigo que había encontrado. Estaba tomando una ducha. Y me parece que es de One Piece, es su avatar. Bueno, amigos, volví a perder. Ahora sí. ¡Uf! ¿Qué puedo? ¿Con qué lo justifico? No encontré armas. No podía defenderme. Ni siquiera hacer el intento de darle con los puños. Mi única alternativa era correr. La tomé. Bueno, podía pelear. Por lo menos bajarle medio corazón. Tenía comida, se hubiera curado. Mi elección fue correr. Eso es lo que decidí. No funcionó. Así que, bueno, toca seguir practicando, amigos. Esto es todo por hoy. Les agradezco. Den like, comenten. Si les gusta, lo comparten con sus amigos. Y adiós.